Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó. La cantante mexicana Thalía y la popular influencer Kenya Oz tendrán el lanzamiento de una colaboración musical. Thalía me invitó a un proyecto de ella y nada, yo cuando me dijeron fue como no lo podía creer, estaba súper emocionada, pero el conocerla creo que fue una de las experiencias que me quedó muy marcada para mi vida y me ayudó mucho a crecer como artista y como persona. Ambas artistas han estado trabajando juntas en una nueva canción en sus redes sociales y sus fans no pueden estar más emocionados. El tema tiene como título Todo My Love, sin embargo hasta el momento no han dado detalles sobre la canción, por lo que se desconoce la fecha de lanzamiento. ¿Pero esto cuándo sale? Esa ya falta poquito, hicimos algo muy importante para la música, muy feliz y muy agradecida por conocerla y de verdad ya fue increíble con todo mi equipo, es una gran persona. Al parecer Kenya Oz estaría cumpliendo uno de sus sueños, pues trabajar con Thalía le provoca una gran ilusión y se muestra feliz por esta nueva etapa en su carrera musical. ¡Más guingos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.